Déjame que te pueda querer, déjame que te cuente que mi alma se muere por poderte querer. Déjame que te diga te quiero, que te lea los cuentos de princesas y besos y besarte después. Déjame que te cuente cuando aún me dormía, escuchando esos cuentos, que seguro soñaba con ser el que siempre besaba a la dama, el que junto al oído, de una cara preciosa, recitaba esos versos que siempre se pintan de color de rosa. Te prometo los besos, te prometo los versos. Nunca sentí que se pueda tanto sentir que me obliga a mí mismo a inventar un destino y contártelo a ti. Juro cumplir lo que antes soñé, lo de aquella mujer que soñaba que alguien la encontraba una vez. Déjame que te cuente cuando aún me dormía, escuchando esos cuentos, que seguro soñaba con ser el que siempre besaba a la dama, el que junto al oído, de una cara preciosa, recitaba esos versos que siempre se pintan de color de rosa. Te prometo los besos, te prometo los versos. Quiero dejar que me apriete tu mano, aunque pasen cien años, cuando sea un anciano y no pueda ni andar, pero pueda contar. Te prometo los versos, te prometo los besos. Es un poema de Manuel Quijano que se titula precisamente Besos con Versos. Fíjense que el mundo actual está en una constante búsqueda de jóvenes con amplias capacidades para pensar, para crear y para hacer. Y aquí es precisamente en donde la escuela juega un papel muy importante, pues los maestros creemos que la transmisión del conocimiento es suficiente para ustedes. Así tendría que ser realmente, pero resulta que del otro lado, en la banqueta de los estudiantes, solo existe un interés, la calificación, que por supuesto tampoco está mal. Pero, ¿cómo asociar aprendizaje con calificación? Los maestros evaluamos prácticamente tres aspectos de los estudiantes. El aprendizaje, el desempeño y el aprovechamiento. El aprendizaje se refiere a aspectos cognitivos que los alumnos deben asimilar e interiorizar. Es una categoría más formal y ocupa un porcentaje importante de la calificación. El desempeño está asociado con la manera en la que los estudiantes aprenden. Hace referencia a actitudes, decisiones, acciones y métodos de estudio, sobre todo en lo que se refiere a la entrega puntual de tareas, a la calidad de las mismas y a la forma en la que los estudiantes transitan en su llamado proyecto académico. El aprovechamiento tiene relación directa con los logros y los resultados. Es una especie de suma de los dos aspectos anteriores. Un buen aprendizaje con un buen desempeño refleja un buen aprovechamiento. Un mal aprendizaje con un mal desempeño obviamente resulta en un mal o bajo aprovechamiento. Y si hablamos de un buen aprendizaje con un mal desempeño o viceversa, pues el resultado será regular o mediano. Es cuando les decimos, sí, estás aprendiendo. Estás aprendiendo conocimientos, pero no estás teniendo un buen desempeño. No entregas a tiempo las tareas, no las realizas correctamente, no cuidas la ortografía, la puntuación y la limpieza de tus trabajos. O bien puede ocurrir lo contrario. Sí, estás entregando todo de manera eficiente y eficaz, pero considero que no estás aprendiendo. No te estás concentrando en la clase, no estás interiorizando, solo estás haciendo entregas mecánicas de tareas y de actividades. Y precisamente aquí está la fórmula del buen estudiante. Y es muy sencillo. Aprendo y hago las cosas bien, nada más. Cuando llegue la hora de aprenderme, concentro, escucho, apunto, anoto, leo una vez más, sigo concentrado, continúo aprendiendo. Cuando llegue la hora de mostrar mi desempeño, hago las tareas, realizo las actividades de manera correcta, leo las indicaciones una y otra vez. Prometo no inventarme tareas ni jugar al maestro. Ya ocuparé ese rol en el futuro. Entiendo que este es mi momento de aprender, de hacer, de crear y de pensar. Y ahora sí, la calificación es el resultado de esos tres aspectos a evaluar. Aprendizaje, desempeño y aprovechamiento. Ahora sí comprendemos que evaluar no es lo mismo que calificar. La evaluación es un proceso y la calificación entonces es un resultado. Considero que si aprendemos a jugar con las reglas que les he expuesto, la escuela será como un viaje a cualquier playa, a cualquier sitio turístico. El estudio es una simple y llana metodología. Solo los que entienden, comprenden e implementan un buen juego, tienen buenos resultados y buenas calificaciones. Los que fallamos en cualquiera de esos tres aspectos, hacemos de nuestros estudios un espacio para sufrir y para sentirnos incomprendidos y estresados. Cuestionamos, imponemos, no escuchamos, no leemos, queremos ser los maestros cuando realmente somos los alumnos, somos los estudiantes y no entendemos que todo tiene su tiempo y que todo tiene su momento. Y este es el momento de ustedes, es el momento de ser estudiantes y de hacerlo de la mejor manera. Hay dos o tres situaciones a considerar en este tránsito académico. Y consiste solamente en hacer lo que corresponde, lo que nos corresponde y hacerlo bien. Al final lo vamos a terminar haciendo, al final lo tenemos que entregar y si se tiene que hacer y se tiene que entregar, pues lo ideal es hacerlo de manera correcta. Es el mismo resultado, solamente lo que cambia pues es el enfoque y la metodología. Hay que ocupar el tiempo en un espacio o hay que hacer del tiempo más bien un buen uso, un buen recurso, aprovecharlo, utilizarlo para cuestiones positivas y van a ver cómo el resultado va a ser el esperado. Si marcamos una rutina, una estrategia, vamos construyendo habilidades y destrezas, la escuela se va a convertir en un ambiente muy sencillo, en un tránsito sencillo. De lo contrario, pues se hace complicado, se hace muy pesado, se hace tedioso, sufrible, empiezan los malos resultados y eso impacta en nuestro estado de ánimo, impacta en nuestro desempeño, impacta en nuestro aprovechamiento, tiene efectos también en el aprendizaje. Nadie, ninguno puede aprender en lugar de otros. Se aprende hasta que la persona, el individuo, el alumno, el estudiante, el adolescente quiere. No se puede aprender de otra manera. No puedo aprender a través de mi compañero. Tengo que aprender yo y para aprender tengo entonces que realizar las cosas, lo tengo que esforzar, lo tengo que hacer, tengo que crear, tengo que pensar, tengo que estar siempre con la mente fija en el resultado que quiero obtener, en la meta que me he trazado para estudiar el nivel que sea, no solamente el de la secundaria, de la primaria, viene la preparatoria, la universidad, los posgrados y siempre las metas deben estar bien definidas. Y pues bueno, les he compartido un poema de Manuel Quijano al inicio de esta clase con la idea de que ocupen su tiempo libre en cuestiones positivas. Hay a veces violencia en la casa, vemos violencia en los medios de comunicación, agresiones, groserías, malas palabras, un ambiente ríspido. La propia sociedad de repente así se muestra. Busquen lecturas, busquen espacios para alimentar el alma, para llevar cosas positivas a su mente, para hablar del amor, para hablar del encuentro, de la reconciliación, para escuchar textos interesantes, bonitos, rimas, versos. Siempre hay material para crecer en todos los sentidos. Ya lo dijeron los griegos, tanto en el aspecto físico como en el mental. Y creo que también la quietud y la paz del alma es muy importante. Es el tema del día de hoy. Se llamó ¿Qué onda con las calificaciones? El aprendizaje esperado es el de reflexionar en torno de las estrategias de estudio y sus resultados, las calificaciones. Y les agradezco el que me permitan ingresar a sus hogares a través de esta aplicación. Soy el profesor Alejandro López y hasta luego.